¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, hola. Irí, compa, ya están viendo ahí donde andamos, mire. Ah, sí, ahí se ve atrás. ¿Y está haciendo un chingo de frío, Irí? Sí, señores, señores, otra nochecita más fuera de Morelia, Michoacán. Andamos acá en una población de Michoacán, señoras y señores. Ahorita, antes de llegar aquí al panteón, me trepé como a una cunetita y me costó trabajo sacar el carro. Sí, sí, yo creo que sí se dio el putazo. Se escuchó, se escuchó el chingadazo ahorita ahí en... A ver, compadre, platíquenle a la raza dónde andamos, por favor. ¿Dónde andamos? Es que la neta no sé ni dónde andamos, compadre. Ah, no, sí sabemos. Estamos en un lugar bonito. Michoacán, todos sus lugares son bonitos. Así es, así es. Y nos dieron el favor de prestarnos para explorar su panteón. Así es. De hecho, ahorita acaba de pasar la policía y como saben que tenemos permiso, nada más se acercaron, exactamente se acercaron y no nos dijeron absolutamente nada. ¿Diré su nombre a la persona que nos otorgó el periódico? Yo creo que sí, pues no la metemos en problemas. ¿Qué dice, compadre? Mándele un beso a mi vieja en donde le cuelgue el tamarindo. No seas cabrón. No seas cabrón. Pues, y como nos dieron facilidades y ven, estamos haciendo fin de semana de panteones. Sí. Y aquí platica la leyenda que se escucha, se ve, se ve, pues almas, espíritus y más lamentos aterradores que es lo que nos han contado la gente de la zona. Así es. Así que, pues vamos a ver cómo traemos esa misión este fin de semana. Es correcto. Ver si sí hay o no hay actividad paranormal en los panteones. Entonces, pues vamos a empezar la exploración, señoras y señores, porque el tiempo es oro. El tiempo es oro. Vámonos, recios, vamos a entrar aquí en el caminito. Porque aquí se ve que están arreglando su panteón. Así es, lo están dejando bien bonito también. Uy, sí. ¿Y si se toma una foto de una vez desde aquí, compadre? Apague todo. Vamos a apagar todo, vamos a tomar las primeras fotos de la noche. ¿Me quito? Están hablando. Ay, sí. Ay, güey. No sé. ¿Prendemos luz? Buenas noches. Nos están rodeando. Buenas noches. Nos están rodeando, compadre. Ay, no chingues. A ver, su luz, compadre, álzala para que vea a la gente. Es arriba de esa. Ay, mamá. Es lo que me imagino, es como... Tiene una sombra con una luz y... ¿Ya la ve? Está arriba de esa. Uf, arriba, justo de aquí, ¿verdad? Sí. Mira, ¿qué es eso que brilla? Ay, no mami, ya me dios calofríos, compadre. No hay nada que brille aquí. No. No, mami. Ya me dios calofríos. Es en esa... En esa dirección. En esa... Hasta allá, a la casa de hasta el fondo, ¿no? La que es de material. Sí, de material. No mami, compadre, ya me dios calofríos. No, pero como brilla, o sea... Y fue el flash, o sea... Estaba todo oscuro. Exacto. Gire la luz. Y es la casa de... O sea, no la casa, perdón. Pues la tumba, que es como de material. Ay, güey, ya me dios calofríos, compadre. Ay, me escucho. Vamos justo para las luces. Tenía la esperanza de que fuera el reflejo en el vidrio. Pero no. Pero cheque. No es en el vidrio. ¿Cómo brilla? No es en el... No. No es el vidrio. No, para nada, que es vidrio. ¿Qué ha pasado aquí? Este es un panteón donde... Nos platican que... Se escuchan lamentos, que se escucha... Como cuando una persona no está descansando en paz... Y quiere transmitir algo, quiere dar un mensaje. Sí. Uy, se ve bien cabrón, así de rojo, compadre. ¿Y yo no veo ni madre? No. Dice nuestro querido Víctor, que él escucha... Ay, güey, ay, güey. ¿Hola? Corre, corre. Buenas noches. Corre. Fue por acá, ¿verdad? Buenas noches. ¿Alguien anda por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, güey. ¡Hola! Ay, no mami, compadre. Ay, compadre, acabo de erizarme. Sentí que alguien me agarró acá atrás. No mami. No mami, neta, 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 neta. Espera, la voy a tomar acá. Sentí que alguien me agarró. Vea nada más cómo estoy otra vez. Traigo piel de gallina. Sentí que alguien me agarró la espalda, compadre. ¡Uy! ¿Te dio la bisacra? Sí. ¿Otra? Muy buenas noches. ¿Quieren jugar con nosotros? ¿Quisieran jugar con nosotros? ¿Les gustaría manifestarse? ¡Ay, verga! Acérquense, hijos. ¡Van a jugar con nosotros! ¡No mami, compadre! ¡No mami, compadre! ¡No mami, escucho! ¡Cabe! ¡Grito, mamá! ¡Ajá! ¡Grito, mamá! ¡Grito, mamá! ¡Grito, mamá! Todavía no adquirimos el Spirit Box. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no mami! ¡Viví pasar algo, compadre! ¡No mami! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Es para estar, compadre! ¡Es verdad! Me enfoqué para acá y vi pasar una sombra. Aquí, justo después de esta, de esto rojito, de esta casita de rojito, vi pasar una sombra. Aquí, aquí, aquí lo vi. ¡Ay, verga! ¿Qué pasa si un niño, compadre? ¿Me pongo otra vez? ¿Sí? No sé si se le han estudiado. ¡Ay! Mamá, perdónenme. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Perdón, 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 perdón. No quise hacerlo. Me voy a controlar. Se va a poner cabrón. El próximo fin de semana, el próximo viernes, vamos a estar en la casa maldita de Morel, en la casa del cubo oficial. Y el sábado regresaremos a la casa del horror Guanajuato. ¡Ay, Dios mío! No se lo pueden perder. Ayer, la sensación era totalmente diferente, compadre. Mucha paz, mucha armonía. Y aquí sí, está, está bueno, está, la verdad, te causa escalofríos, ¿no? Sí, aclara que es. ¡Ay, no mami! Alguien va a entrar. ¡Buena noche! Sí. ¡Buena noche! ¿Qué tal? ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Tenemos permiso de estar aquí! Ya se fue. ¡Qué raro! ¡Ey, pinche güey! ¡Siempre al 100! ¡Every day! ¡Bébé, güey! El único que dice es a Rolando. Arriba de la tumba. ¡Uy! Es en esa dirección. Arriba de la tumba. Como un destello de luz. ¡Mejor! ¿Dónde es que muevo? Ay, perdón, compadre. Se quedó con la bordo. Porque... Sí, sí, se ve arriba de la tumba. Este... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, sí es cierto! Esto es una silueta. Voy a enderezarlo. Vamos a ir hacia atrás. Escuchen lo que les vamos a decir. Vamos a ir hacia la parte de atrás donde está lo fuerte. Para caminar hacia la salida. Atentos, por favor, con sus capturas. Atentos. Nos tenemos que despedir porque vamos a tener que pedir ahorita la grúa para que nos lleve a Morel. Entonces, vamos hacia acá atrás que está lo más fuerte. Escuchen las voces, están cabronas. ¿Se escuchó? Sí, es que ya pasó la medianoche, compadre. Sí, es que ya está. Sí. A todos los que son nuevos, ojalá ya se hayan suscrito. ¿Lleves a la luz roja, felizísimo? Sí, me voy a llevar otra vez con luz roja, señores. Y, señoras, claro que sí. Ahí está. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? 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 Hola. Hola. Sí. Hola. a lunes exploraciones martes de chistes porque no podemos salir a explorar y jueves de consultorio el consultorio que es el martes de chistes pues dice claramente de qué se trata el programa ahí es para que se desestresen y nos manden pues sus chistes su repertorio o inclusive nos manden ahí algún pues alguna frase luego es lo que nos hace reír bastante no alguna ocurrencia y el jueves de consultorio vienen dos personajes personajes los vatos el doctor max camelo y el doctor monche aguado de la colina que ahí lo que hacemos o lo que hacen ellos es pues darle consulta a todos ustedes acerca de algún tema estamos perdidos 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 como los encuentro en facebook tienes que buscar la banda vecindera fanpage la banda vecindera y si te quieres unir al grupo de whatsapp que tenemos totalmente gratuito donde echamos cotorreo nos manda simple y sencillamente un inbox pues digamos es como nuestro filtro para poderte dar acceso al grupo de whatsapp que no tiene costo alguno porque pues es un grupo para para cotorrear y para que ves que también youtube no no avisa exacto y compartimos el link de los directos así es vámonos hasta mañana sonríale a la vida sonrían a la vida eso dijimos que vamos a decir ya todas las noches al cerrar nuestro live sonrían a la vida siempre sonrían la sonrisa de lado a lado porque nunca sabemos cuál va a ser nuestro último día cuando vamos por ahí así es así que gente cuídense mucho sonrían muchos besos dios nos los bendiga a las noches se mucho besote con chile nos pregunta dice alma castaneda castaneda castañeda dice cuánto paga uno para entrar a miembros nosotros tenemos el bien el miembro el miembro de oro no tenemos la membresía vecindera de corazón desde 50 pesos vecindero fan de 100 pesos y súper fan en 250 a 200 pesos así es es pues ahora sí que el apoyo que tú gustes darnos vale este mi miembro vale oro compadre ese no lo vendo no 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 lo vendo y el otro está el chiquillo sí buenas noches sonrían sean felices cuídense mucho dios los bendiga vámonos vámonos vámonos